Oye, bueno, ahora vámonos con Sharnik Bergman y este pleito que se viene arrastrando desde hace semanas entre Pepillo Origel, Sharnik Bergman y Marta Figueroa. A ver, resulta que, para los que no sepan, Pepillo Origel va a una entrevista con Matilde Obregón y le dice, estoy enamorado. Conocí a alguien en Europa y me enamoré y es, tiene 30 años y bueno. Dijo, tiene 30 años, no es un pollo. Y no tiene patas de pollo. Y entonces el Pepillo feliz en esa entrevista. Pero luego como que se le volteó Mercurio Retrogrado y entonces cuando todo mundo tocamos el tema porque él abrió el tema, o sea, ¿estás de acuerdo que ni tú, ni yo, ni nadie hubiera hablado? Hubiera hablado si él no lo dice, pues ¿cómo íbamos a saber? Entonces él es el que lo va a hacer. Él lo soltó todo. Y entonces Sharnik Bergman le dice felicidades Pepillo te doy mi sangre Pepillo, felicidades porque tienes pareja nueva. Y entonces eso le enojó. Y al siguiente programa No le gusta que lo felicite. No, al siguiente programa enfureció y dijo que Sharnik ya la odiaba, que no se volviera a parar ahí en el foro, que ya no contara con él, ¿no? Sharnik luego llora. Luego llora y suplica y le dice, perdóname, yo te amo con locura. Pero antes de eso, pues en la discusión de Pepillo, Marta Figueroa, pues dejó entrever que ella ya le había advertido a Pepillo sobre Sharnik y le había dicho cuidado con Sharnik, ¿no? Así. Bueno, pues ya se sabe por qué. Ya lo dijo Marta Figueroa en una entrevista. Resulta que la razón es porque Sharnik es muy chingaquerito. Resulta que va a hoy. Las dos van a hoy. Pero cuando no le toca a una, pues le toca a la otra. Entonces cuando va Sharnik empieza a preguntar, oigan, ¿y cuánto tiempo estuvo al aire Marta ya? ¿Y por qué le pagan esto a Marta? ¿Y por qué Marta aquello? ¿Y por qué Marta asa? Entonces, como envidia. Ajá. Ok. Y entonces dice, dice Marta, dice, ¿y a mí qué me dicen? ¿A mí qué me dicen? ¿Y por qué? O sea, cada quien tiene lo que está negociando y cada quien tiene lo que la producción le quiere dar. Claro. Y luego dice Marta que un día cuando recién sacó su programa especial de que Juan Gabriel estaba vivo, Sharnik fue y se burló. ¿Y qué le dijo? ¿Y por qué haces? ¿Sacas ese programa? ¡Qué bárbaras! Y son puras mentiras y ta, 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 ta. Y que ni lo había visto, mi Sharnik, pero fue y le bufó. Y le, y entonces por eso Marta figura dice, la traigo en salsa. La traigo atravesada. La traigo atravesada por esto, esto y esto y esto. Y por eso yo ya le había dicho a Pepillo que tuviera cuidado con ella. Ok. Esas son las razones. Pues sí, es que como que Marta es muy honesta. Yo cuando, cuando Sharnik lloró que Marta me dijo esto y no entiendo por qué dije, mmm, ¿cómo que no entiendes? Algo ahí. Sí, pues, ay, aparte todos sabemos que a Sharnik le falta un torni. Siempre hemos sabido que le falta el tornillo. Yo sabía que le faltaban, no. Entonces no es nuevo. Esto no es nuevo de que, de que Sharnik diga, Sharnik es muy impertilente, ¿no? Es muy, es, es muy, sí, dice las cosas sin pensar y luego anda pidiéndoles pues perdón y suplicando, pero como que no piensa antes de hablar. Su lema es, es mejor pedir perdón. Sí. Que pedir permiso. Sí, sí, entonces también de repente se pasa. Pues esas son las razones. Ya lo revelaron. Ya está, bueno. Revelado el secreto. Revelado. Mira, dice María de los Ángeles. Hola María de los Ángeles, ¿cómo sigues? María de los Ángeles andaba con problemillas de neumonía. Ah, y un abrazo. Muchas gracias por el super chat, dice a Lupita le dijeron gracias por participar. Ya no es. Ah, ¿a cuál Lupita? A Lupita Young. Ah, lo de Lupita Young que estamos diciendo que ya le quitaron la. Le quitaron la corona. La franquicia. La franquicia. Pues ya ves que tuvo problemas primero con Televisa. Ah. Y luego se fue a Azteca a ser mexicana universal y luego se fue a Imagen. Pero ya sabes que la, la, yo, 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 yo tengo mi teoría y la nueva dueña de Miss Universo es una mujer trans. Lupita no acepta mujeres trans. No, ni de cuerpo diverso. Ni de cuerpo diverso. Nunca mandaría. Ni chaparritas. Ni Nepal. Sí, ¿no? Que era la. De cuerpo diverso. Sí, la de cuerpo diverso de este año. No lo hubiera mandado Lupita. Que algún México, un reportero, un este, el hijo de. De. Ah, de un reportero muy famoso, de un periodista muy famoso. No sé. La criticó. Ajá. Ah, este, el hijo de Pedro Ferriz. El hijo de Pedro Ferriz. Sí, fue ella, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues yo, yo, yo creo que por eso, perdón, que por eso, ¿no? Sí, sí, como que Lupita Jones tiene el concepto. De que solo. Físico y de, y de ahí no se va a salir. Y de que puras mujeres biológicas. Ajá. Y de, y un, y una, un tipo de mujer, a todas estaban iguales siempre. Siempre manda a una igualita a la, del mes, del año anterior. Ajá. Cuando de repente había mujeres que tenían otra, otras, este, otros rasgos físicos. Y con una capacidad de inteligencia y de hablar y una soltura, ¿no? Y de repente no se les daba, este, en su lugar, ¿no? Ajá. Ajá. Y. Ah, que sí habló, dice aquí, Edwin, me dice, sí habló y dijo que el nuevo dueñe no era un líder. Que es la mujer trans. Que no era líder. Ok. No, pues adiós, Lupita. Pues sí. Te llamabas. Que va a ser en México el año que entra. ¿A poco? Mis Universo. Ay, qué padre. Pues yo he sido varias veces aquí. Qué chilo.